Música Esta es la competencia de Carros Apagados Un evento que se inició hace 30 años en Barbosa, Santander Al inicio eran aproximadamente 6 carros Pero debido a los graves accidentes Ahora tan solo es uno Y todos los equipos lo montan en diferentes tiempos Tratando de hacer el mejor récord El circuito son las calles del mismo municipio Es un evento que lleva 33 años de existencia Comenzamos con 7 carros continuos Pero a medida que la gente ha llegado mucho Nos ha sido imposibilitado Es una carrera de carros Apagados 1 al 4 Que se le quitan todos los que son puertas De entrada completo Y son 5 participantes Empuja el conductor y los demás Es un circuito más o menos de kilómetro y medio Tenemos una pendiente No muy alta para que Pero es muy agitante, muy estresante Nosotros participamos al comienzo Y es, créanme que es estresante A ver, siempre premiamos La participación es una premiación Tenemos festivales en el río Y premiamos con marranos Para hacer la marranada en el río ¿Sí? Entonces, tenemos En este momento tenemos tres marranos Para otros primeros Y entonces la gente Hoy está el 6 de enero Que es el día del río La gente va con la familia Y comparte la marranada con ellos La gente va con la familia Pues esta actividad consiste en un carro apagado Y hay cinco compañeros Uno maneja, cuatro empujan A romper un tiempo Un tiempo récord El de nosotros fue 4.33 Superamos a los primeros que arrancaron Pero pues ya nos han superado Entonces ahí es la premiación Primero, segundo y tercer puesto No sé dónde habrá crecido Pero ya es tradición acá en Barbosa Desde hace unos 15 años Que vienen El festival lo están haciendo hace mucho Pero el concurso de carros apagados Ya tiene tradición en los festivales Ya hay años Se ha hecho consecutivamente Durante varios festivales Y la gente le gusta integrarse De esa forma El más liviano es el que debe manejar Y el que mejor sepa Y como que los más fuertes a los lados Que son los que más tengan resistencia Y fuerza física Y uno que sea no muy pesado Para que sea el que mejor maneje Que vengan al festival del río Suárez Que se integren no solo en los carros apagados Hay otros concursos Y la pueden pasar chévere E integrarse Es un festival que lleva ya muchos años haciéndose Y invito a toda Colombia Que quiera venir aquí al festival del río Que se integren Que se integren Que se integren